Hola, espero que estéis bien. Quería daros las gracias por vuestros comentarios. En este vídeo quería también compartir con vosotros facetas de granaina por La Si Bemol, es decir, por medio, y por La Bemol La, el tono de la minera. Esto puede parecer extraño, pero ocurre a menudo que el tono normal de la granaina por Si Do al aire viene alto a algunos cantadores, sobre todo en la segunda letra, a la que se suele llamar media granaina. En estos casos tenemos estas dos opciones, bajando el tono. Bueno, tenemos que bajar el tono y entonces partimos de la tónica. La primera opción sería tocar por La Si Bemol. ¿Veis? Hemos bajado de aquí, bajamos aquí, medio tono, pero por La. Ya hemos bajado medio tono, ponemos la cejilla. Y por aquí podríamos tocar granaina. Todavía podríamos bajar otro medio tono si le quitáramos la cejilla. Pero bueno, ya hemos bajado medio tono. Y, tocando en este tono, ponemos los acordes de los fandangos por medio, que ya normalmente conocemos. Aunque podemos ponerlos para que se parezcan en el aire a los de la granaina. Bien, entonces, si vamos primero a Fa, pues lo haríamos como por granaina. Ojo. Ojo. Todo esto que hacemos por granaina, el segundo tono, sería este. Podemos hacer... Otra vez, sería el Fa, el cuarto tono sería el Do, que podríamos ponerlo aquí. El Fa, el Si, el La. Esto sería para, por decirlo de alguna manera, parecernos en el toque al de la granaina, aunque toquemos por medio. La segunda opción, en vez de tocar por medio, sería tocar por el tono de la minera. Lo cual suena muy bien, pero es más complicado tanto en falsetas como en dar los tonos. Tú fíjate que si estamos aquí y queremos bajar un tono, ya hemos dicho que podemos hacerlo por La, pero también podríamos hacerlo aquí por la minera, al 2. Uno más que por medio. De modo que aquí, estamos haciendo lo mismo que hemos hecho antes por medio. Todavía podríamos seguir bajando un tono y otro más, y dejarlo al aire. Por este tono podemos bajar... Podemos bajar tres tonos. Este sería el tono de la granaina al aire. Y podríamos bajar un tono, dos tonos y tres tonos. Y entonces los acordes, ya sabes, como es medio tono más arriba, pues el primer tono sería que vamos a mí. Parecido al de la granaina, O. El segundo tono sería este. Al A. Podemos ponerlo así, para que se parezca más al aire de la granaina. El tercer tono igual. ¿Cuánto tono sería este? Muy bonito. Existiría una tercera opción, que sería tocar por Mi Fa como por malagueña. Bueno, esta solución ha sido utilizada teniendo en cuenta que si el aire por sí viene alto, fíjate, pues lo bajamos en vez de al 7 al 6 por malagueña. Y lo ponemos así. Así podemos bajar más de tres trastes. Aquí ya al 6 hemos bajado 1, 2, 3, 4, aquí podemos bajar mucho el tono. Esta solución es más fácil de tocar, porque todo el mundo más o menos sabe tocar por malagueña, pero tiene el inconveniente de que suena a malagueña y sin embargo se está cantando por granaina. Bueno, ponemos la cejilla al 1, que es medio tono más bajo que el de sí al aire. Y empezamos tocando por medio. Vamos a hacer unas falsetas que nos van a servir para tocar por granaina por medio, pero también para cualquier otra cosa que haga falta de tocar por la de manera libre. Y empezamos a hacer unas falsetas que nos van a servir para tocar por la de manera libre. ¿Habéis visto lo que nos hemos inventado para que parezca granaina? Lo hacemos aquí. Bueno, vamos con la falseta despacito. Esto es como poner do al 5. Pues vamos con la falseta despacito. Vamos! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Estos bajos van así. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.